Estamos llegando del Tribunal Supremo de Justicia. Es muy importante que toda Venezuela sepa que se ha dado un hecho histórico. El día de hoy. Por eso estamos haciendo esta rueda de prensa por medios y redes. Por las redes llega mucha gente que está en la calle, que está hoy viernes preparándose a esta hora para compartir en la noche. Está en su casa, en el cuarto, prefiere estar acostado. Y por los medios en cadena nacional de radio y televisión, mucha gente que escucha radio, bastante gente todavía, mucha gente, y las televisoras nacionales y regionales. Hoy hemos vivido un día histórico del desarrollo de la Constitución. Precisamente a un día, mañana, que se cumplen 25 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Como hemos estado, en campaña, perenigración, elecciones, pacificación, el 25 de julio, cerramos campaña electoral y se cumplían 25 años de la elección de los constituyentes. 135 constituyentes electos en circuitos nacionales. Yo fui constituyente. Me eligieron en el número 101 de Caracas. Eran bastantes, no me acuerdo cuántos candidatos por Caracas. El más votado por Caracas fue nuestro gran y querido Eliezer Otaiza. Que el comandante Chávez lo mandó al combate. Igual que Francisco Amelias, que debe andar por ahí. Eran jóvenes, muy jóvenes oficiales. Amelias era capitán. El Eliezer era teniente. El comandante Chávez los dio de baja a sus muchachos. Y los lanzó a la constituyente. Y ellos llevaban el espíritu profundo de los sueños del movimiento bolivariano revolucionario 200. Que cambió la historia de Venezuela. Y allí nosotros llevábamos los sueños de los sobrevivientes de la masacre del 27 de febrero. Éramos el pueblo sobreviviente, la Cuarta República. Hicimos esta constitución. En esta constitución se estableció cinco poderes. Los tres poderes clásicos de Montesquieu, que llaman así, ¿verdad? Brisconsulta. De Montesquieu, de la Revolución Francesa, de la República Francesa, antes de la traición. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y dos nuevos poderes. El poder electoral, tomado de la constitución redactada de puño y letra de Bolívar, para la fundación de Bolivia, el poder electoral. Y también de esa constitución de 1826, fundadora de Bolivia, el libertador habló del poder moral. Entonces aquí, el poder moral, se agruparon tres instituciones, la Contraloría, la Defensoría y la Fiscalía, para que sea el Consejo Moral Republicano. En el caso del poder judicial, se estableció el Tribunal Supremo de Justicia, como la más alta corte de la República, quien lleva el gobierno y la rectoría de todo el poder judicial. Lo cual fue un cambio enorme para lo que existió en Venezuela en el siglo XIX y en el siglo XX. Fue una verdadera transformación del poder judicial. Y allí se estimaron, eso fue un tremendo debate que hubo. Debimos haber invitado al profesor Escarra, porque el profesor Escarra presidió la Comisión Constitucional de la Constituyente. Yo presidí la Comisión de Participación Ciudadana, que hizo las consultas en todo el país. Y se debatió. Y al final, los constituyentes llegamos a un consenso de crear cinco salas del máximo tribunal. La sala constitucional, que es la máxima instancia de la República. No existía en Venezuela sala constitucional. La sala penal, que es la máxima instancia de casación para los casos donde hay que apelar a la máxima instancia cualquier decisión de cualquier instancia en el ámbito de juicios penales. La sala administrativa y civil, bueno, que tiene millones de casos. La herencia, la propiedad. Si usted tiene un problema, tiene una empresa, y entonces el socio le quitó 10% de las acciones y se hizo mayoría y le quiere quitar la empresa, usted va, boom, a la sala administrativa civil. Y santa palabra, lo que le diga la sala administrativa civil, santa palabra. Ahora, donde existe esta forma de organización de los máximos tribunales, de las Cortes Supremas o Tribunales Supremos, esa es la máxima instancia de un país, ¿verdad? Garantía de la justicia. Garantía de la democracia. De la institucionalidad. También se creó la sala social, que no existía en Venezuela. El chino Cam, Ángel Rodríguez y yo, éramos coordinadores de la fuerza constituyente de los trabajadores. Frente constituyente de los trabajadores. Y de las bases de los trabajadores surgió la propuesta. Tiene que haber una sala social, que le garantice los derechos sociales, laborales. Después, en el año 2000, 2001, como diputado, hicimos la ley orgánica procesal del trabajo, etc. Se creó la cuarta sala, la social. Y la quinta sala, también creación constituyente, novedad, inclusive novedad de Venezuela. Después otros países han creado máxima instancia en lo electoral. Otros países, después de Venezuela, se creó la sala electoral. Y la sala electoral es, ¿cómo que se dice? La catedral del derecho electoral venezolano. Y así se constituyó. Y así ha funcionado. Ante la sala electoral, se han dirimido, dirimido. Se ha ido a dirimir. Ya se vira la palabra. Maduro no supo pronunciar dirimido. Al señor dirimir o Montiel, allá en Marcaimo. Han acudido para dirimir controversias, concejales, alcaldía, legislatura, gobernaciones, diputados, y en varios casos, como el caso, si mal no recuerdo, cuando se saboteó el sistema electoral en el año 2000 para evitar que se hicieran las elecciones el 28 de mayo. Eso fue un escandalazo. Todos ustedes no habían nacido. Un escandalazo. Y le echaron la culpa a Chávez. Chávez no quiere elecciones. Y el que más quería era Chávez. Era parte de un golpe de Estado mediático para el momento de tantas cosas que hemos enfrentado. Bueno, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, suspendió las elecciones del 28 de mayo, fijó fecha para el 30 de julio, y tomó el control de la organización del proceso electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Tomó la rienda porque el CNE estaba infiltrado, muy infiltrado para entonces. muy infiltrado y sabotearon ¿cómo se llaman? las tarjetas de las máquinas, las máquinas para que no hubiera elecciones. 30 de julio hubo elecciones y tuvimos un gran resultado, una gran victoria. La Presidencia, la Asamblea Nacional, la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías. Nosotros optamos por el camino pacífico electoral, dialogante, democrático, desde 1997, Silvia, el 19 de abril de 1997, en Valencia, en la Asamblea Nacional Plenipotenciaria del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, 500 delegados y voceros del país, junto al comandante Chávez, votamos por unanimidad ir por el camino electoral, dejar atrás el camino insurreccional, ir por el camino electoral pacífico, que es nuestro camino. ha sido y es nuestro camino. A pesar de que el imperialismo norteamericano, con sus conspiraciones, nos ha querido llevar al camino de una revolución popular armada. Nos han querido llevar a una revolución popular armada. Pero nuestro camino es el camino constitucional, electoral, pacífico, democrático, dialogante. Así que, la sala electoral también, en otros casos, fue utilizada, doctor Jorge Rodríguez, por el excandidato fracasado, Enrique Capriles Radosky, en el año 2012, 13, también, para dirimir estos asuntos, y funcionó correctamente. Así que, Venezuela tiene un Tribunal Supremo de Justicia fuerte, cinco salas, una sala electoral, y las funciones de las salas, están aquí contenidas. En el 297, de la Constitución. 297. Y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Es claro y taxativo, dicen ustedes los abogados, Ceballos, ¿tú qué hora eres abogado? Está en la onda. Escalona también está en la onda de ser abogado. Dice, artículo 297, Constitución de la República. De obligatorio acatamiento para todos los ciudadanos y ciudadanas, y fundamentalmente para los actores políticos. El que sea candidato, tiene que acatar esta Constitución. Tiene que acatar las instituciones. Muy sencillo. Es como un jugador de fútbol. Cuando entras a la cancha, tienes que acatar lo que diga el árbitro. Si no, es el caos. 297. La jurisdicción contenciosa electoral será ejercida. Contenciosa electoral. Mira lo que hice yo. Yo introdujo un contencioso electoral. Los abogados hablan de contencioso cuando se están refiriendo a un asunto por dirimir. Un contencioso electoral es un asunto por dirimir en el campo electoral. La jurisdicción contenciosa electoral será ejercida por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales que determinen la ley. La ley lo determina muy claramente ahora. Por eso yo dije, en medio de la emboscada criminal del lunes y la emboscada criminal del martes, donde se atacó 12 universidades del país, se hicieron destrozos en 12 universidades del país y quemas, incluyendo la Universidad Central de Venezuela recién recuperada, donde se atacó 7 escuelas de educación inicial, 21 escuelas de educación primaria, 34 liceos. Dígame usted, señor Blinken, y el gobierno de Estados Unidos y derecha mundial, si atacar universidades, escuelas y liceos, es manifestante, es pacífico, es protesta. Se atacaron, se quemaron, se destruyeron. Se destruyeron completamente, quemados, en las calles. Ahí está la escuela de Antímano, que yo dije ayer. Fueron a quemar esa escuela, porque es un emblema, porque la entregué yo. Ustedes, yo los invito, ojalá pudiera haber la posibilidad de hacer un tour para que conozcan esa escuela, en un barrio popular, una escuela mejor, que el mejor de los barrios de Madrid, en Salamanca, donde vive Lopoldo López como multimillonario. La hicimos una escuela, de primer nivel del mundo, a la gente de Antímano. Y así la estamos haciendo en todo el país. Destruyeron 250 módulos policiales, los quemaron, los arrastraron, amenazaron con asesinar, hizo facto, grupos de criminales, drogados, armados, atacaron tres hospitales, para quemar los hospitales. Y las comunidades salieron, los médicos, las enfermeras, y llegó la Guardia Nacional, llegó la policía. Atacaron seis CDI, Centro de Diagnóstico Integral, que son como clínicas populares, de salud gratuita, de alta calidad tecnológica. Trece centros, un centro de alta tecnología, también de salud. Treinta ambulatorios, treinta. Una farmacia. Seis centros de almacenamiento de alimentos y supermercados para los CLAP. Seis, para dejar sin CLAP a lugares claves del país. El más conocido fue, ese que estamos viendo, si no me equivoco, viendo eso, los más conocidos, hasta ahora en las redes, fue el de Huacara, que se capturaron a todos, los criminales. Los que se capturaron quemando el almacén, en Huacara, doctora Delcy Rodríguez, ese es Macarao. Y los que se capturaron en Macarao, ninguno votó. Todos estaban drogados. Y el 70% de los capturados, eran, migrantes recién llegados. Están convictos y confesos. Fueron entrenados en Texas. Atacaron, y quemaron una radio comunitaria, casi matan a los tres muchachos. 11 estaciones del metro de Caracas. ¡11! Recién recuperadas con el plan, el metro viaja contigo. Las habíamos dejado mejor que nuevas. Las vamos a volver a dejar mejor que nuevas. Los trabajadores del metro, impidieron que ingresaran, porque querían ingresar a los trenes, para quemar los trenes. Los trabajadores se embraguetaron, mira, ahí destruyeron las modernas instalaciones del sistema de Metrobús Transcaracas. Ahí está, ese fue el lunes de la locura criminal, de la emboscada, que tenían preparada para el domingo, si le cortaban la luz a Venezuela. Si hacían el apagón que ellos querían, el domingo, todos los criminales salían a atacar. Imagínense el caos. Haití, pues. 11 estaciones del metro, un tren incendiado en Valencia, 38 unidades autobuseras, eso no es nuevo, porque ellos en el 14 quemaron 200, en el 17 quemaron 600 unidades autobuseras, porque ellos creen que quemando unidades autobuseras, están quemando a Maduro. porque Maduro es un símbolo del Metrobús y del Metro. Tumbaron 27 monumentos y estatuas de Bolívar, Chávez, el gran cacique Coromoto y el pueblo del Tigre le impidió tumbar la estatua de José Gregorio Hernández. quemaron 10 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido Mayoritario de Venezuela, en todas las elecciones de los últimos 15 años. Trataron de quemarlo con gente adentro, pero el pueblo lo salvó, la Policía Nacional Bolivariana lo salvó, la Guardia Nacional Bolivariana. Atacaron un centro de aguas hervidas en Nueva Esparta de manera criminal. Atacaron instalaciones como el cuartel de San Jacinto en Aragua. La sede del Ministerio de Vivienda ya la habían atacado en el 17, que casi matan a 200 niños. Atacaron a bala y con molotov en Chacao el lunes y adentro estaban los trabajadores del Ministerio de Vivienda y sus hijos y sus hijas, que se los habían tenido que llevar a su centro de trabajo porque están de vacaciones. Atacaron y quemaron 10 sedes del Consejo Nacional Electoral, 10, en 10 estados, 10 sedes regionales y tuvieron planes para venir a quemar la sede principal aquí, pero se le impidió el lunes trataron de lanzar dos andanadas para asaltar Miraflores. Después que fueron contenidos en la Plaza Oliari, ese grupo de delincuentes que está capturado en su mayoría y tenemos identificado al resto y lo estamos buscando, se dirigió y le cayó a tiros a la sede del CNE. Blinken, es eso manifestante pacífico, eso es manifestación pacífica. El presidente del CNE, doctor Elvis Amoroso, le salvó la vida a 60 veedores internacionales que estaban en la carpa de veedores internacionales en la Plaza Caracas y recibieron un baño de bala de malandros y delincuentes. Afortunadamente, el glorioso personal de la Guardia Nacional Bolivariana protegió a los veedores a la sede del CNE y procedió inmediatamente a una contraofensiva y capturaron en el sitio a más de 20 elementos de estos delincuentes drogados de los comanditos de este grupo terrorista 20 Venezuela. Quemaron la alcaldía de Carirubana, Quibor, entre otras. Destruyeron plazas públicas como la plaza de mi parroquia, la plaza del Valle y el metro de la parroquia del Valle. Como soy del Valle, fueron a atacar el Valle. Atacaron el zoológico de Maracay. ¿Por qué? Yo me estuve preguntando. Ah, porque yo días antes mostré el video que nacieron tres leoncitos blancos hermosos y ellos atacaron como fascistas que son con este plan premeditado todo lo que signifique la palabra de Maduro, o sea, simbología del chavismo revolucionario. Porque ellos creen que haciendo eso nos desmoralizan y lo que nos da es más fuerza para luchar porque jamás esta gente puede llegar al poder político en Venezuela. Nazis, fascistas, jamás, jamás. Compañeros, compañeras, entonces atacaron el zoológico. Afortunadamente hubo una acción rápida de los grupos de motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana que repelió esto porque pretendían meterse, no sé, atacar un zoológico. Sería matar los leones blancos. Es lo que reflexionamos Sil y yo, atacar un zoológico. Eso no se había visto aquí. Ah, porque Maduro sacó los leoncitos bellos que están creciendo bien. Tenemos que irlos a visitar, además. En este momento tenemos reporte en la Ben App de más de 5.000 amenazas que están siendo atendidas una por una personalizadas a 5.000 líderes sociales de base, líderes populares. Hasta la última la vamos a atender. Si hemos podido atender 5 millones de reportes en temas de agua, salud, electricidad, ayudas humanitarias, 5.000 reportes de seguridad en el ataque fascista y de criminales a los líderes de base, uno por uno lo vamos a despejar. Uno por uno. Se emocionó Ñañe, vale. Lamentablemente y muy dolorosamente hay un conjunto de transeúntes fallecidos. La Fiscalía está al frente de esos casos muy lamentables. Gente que estaba llegando a sus casas en la noche, gente que fue atacada y le quemaron su carro, su moto, todo ese mapa lo tiene en sus manos el Ministerio Público. Tenemos dos soldados, tropa profesional de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron asesinados vilmente, criminalmente, con saña. Todas las condolencias a la Guardia Nacional, a toda la familia y todo el apoyo a su familia, a sus hijos, todo el apoyo por ahora y para toda la vida, todo el apoyo a estos dos muchachos, dos jóvenes. También tenemos un oficial general, general de brigada, porque los generales están en la calle. Aquí los generales están con el pueblo herido, un teniente coronel herido, un primer teniente herido, 21 tropas profesionales militares con heridas de distinta gravedad, 120 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana heridos de distinto nivel de gravedad. Venezuela ha sufrido un ataque brutal a un ataque cibernético a todo su sistema de comunicación. Hoy atacaron el sistema patria, donde se apoya con el sistema de bonos a millones de venezolanos y venezolanas y donde se tiene el servicio para los transportistas. El ataque contra el sistema de transmisión y de funcionamiento electrónico del Consejo Nacional Electoral fue nunca antes visto y se mantiene y han atacado por lo menos 25 sitios de dominio nacional para distintas cosas educación, ciencia, tecnología, comunicaciones. Claro, está Elon Mox dirigiendo el golpe de Estado. Elon Mox y todo el poder de ellos. Pero nuestros equipos también se las traen. Nuestros equipos llevan la fuerza de David contra Goliath. Elon Mox será muy Goliath pero la fuerza de David nos pertenece a nosotros. Cuando yo vi esos ataques nunca había visto algo tan criminal. Habíamos conocido el golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia. Conocemos la experiencia ya de varios años donde se instalaron bandas criminales armadas desde Miami en Haití. Conocemos cómo han llenado de bandas criminales para someter la sociedad ecuatoriana en el gobierno de Lazo y ahora en el gobierno del fascista Novoa. Conocemos todas esas experiencias y otras más pero nunca habíamos visto la hazaña criminal cómo fue preparada. Hoy el cuadro está más claro que nunca. prácticamente están confesos todos los capturados. Se conocen las líneas de mando las líneas de financiamiento los autores intelectuales nacionales internacionales regionales locales y los cuerpos de inteligencia contra inteligencia investigación policiales y de seguridad están 24 horas del día activos y listos y actuando en ofensiva en esta oportunidad con la iniciativa permanente y la ofensiva permanente. Dije que vamos por todos y vamos por todos. Por todos vamos. Porque en Venezuela tiene que haber justicia y protección a la paz de todos los venezolanos. Por eso es que fui el miércoles a activar un mecanismo superior de la constitución y le pido a todo el pueblo de Venezuela a todos los venezolanos y a todas las venezolanas su máxima comprensión y apoyo para que la activación de este mecanismo en la constitución aclare absolutamente todas las mentiras todas las manipulaciones sobre las cuales pretende montarse un golpe de estado cibernético en marcha contra el pueblo y contra la democracia. Estados Unidos de Norteamérica se ha puesto al frente de este golpe de estado con sus aliados de siempre pretenden montarle a Venezuela una versión depauperada de Guaidó. Una película en su segunda parte Guaidó parte 2 depauperado totalmente desde el punto de vista moral político desde todo punto de vista han utilizado la campaña electoral para tratar de armar una nueva fuerza por un lado criminales fascistas atacando amenazando con odio con saña y por otro lado un conjunto de venezolanos que han sido opositores o son opositores y a los cuales siempre les mandaremos un mensaje no se dejen arrastrar otra vez a un golpe de estado no se dejen engañar otra vez a un nuevo Guaidó no se dejen llevar a donde los quieren llevar no se dejen hay planes muy sucios y paso a denunciarlo sobre todo hoy que es un día de paz es un día de constitucionalidad porque hemos ido a un acto único han sido convocados los 10 candidatos presidenciales no hay excusa para no asistir cuando usted tiene una convocatoria del máximo tribunal o de cualquier tribunal usted tiene que asistir solo motivos de fuerza mayor pueden justificar ante el tribunal si el tribunal acepta que usted no acuda a una citación solamente ya sucedió que el señor González Urrutia no acudió al llamado de la máxima autoridad electoral el árbitro electoral cuando se convocó para firmar un acuerdo muy sencillo donde se decía que se respeta la constitución y se respeta los resultados y se reconocen los resultados electorales el 28 de julio fueron múltiples los llamados y gritos de fraude de este sector de la extrema derecha radical criminal y violenta de Venezuela los gritos de fraude múltiples ya los vamos a mostrar para poder ilustrar ante ustedes nuevamente de que se trata este plan de golpe de estado es un golpe de estado dirigido por los estados unidos de norteamérica y la internacional fascista la derecha fascista con Elon Musk mi ley y toda esa pelambre de extremista del fascismo y del capitalismo salvaje del mundo hoy fuimos nueve de diez candidatos nueve de distintas formas de actuar y pensar y pensar todos acudiendo al llamado del máximo tribunal ¿por qué no acudió el señor González Urrutas? ¿por qué no da la cara? ellos se justificaron tenemos las pruebas las podemos sacar tenemos las pruebas de que dijeron que la plataforma unitaria no había consenso para ir y que al final esta señora la ha machado sin consultar a nadie dijo no va lo trata como un monigote lo trata como un títere un monigote usted no va porque a las diez de la mañana habían ratificado que iba correcto y después recibió la orden usted no va porque no quieren reconocer a ninguna institución no quieren reconocer los mecanismos nacionales y soberanos de Venezuela solo quieren mantener el show de la farsa para tener un sustrato un relato para justificar nuevos golpes nueva violencia nueva desestabilización y otras cosas más que voy a pasar a denunciar ahora así que fuimos nueve candidatos a esta hora después de haber revisado todos los portales y todos los centros de noticia internacional de Estados Unidos de Europa de América Latina hay un silenciamiento de esta noticia de esta noticia en el mundo esta noticia está censurada bañada tapada silenciada porque no quieren que el mundo sepa que en Venezuela hay constitución hay instituciones fuertes y la sala electoral ha entrado a investigar conocer y dirimir este contencioso electoral este asunto electoral como sucede cuando hubo el contencioso el conflicto electoral en la elección del año 2000 entre el candidato Al Gore Partido Demócrata y George W. Bush conocido para la época como Bush hijo fue la Corte Suprema de Justicia con un recurso incoado ante esa corte que se abocó tomó los recaudos y dijo ganó George W. Bush ¿y qué pasó? ganó ¿cuántos comunicados sacaron los gobiernos? para decir que sí que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo reconozco al Gore no reconozco a Bush no yo reconozco al Gore recientemente el excandidato presidencial y expresidente perdón el expresidente y candidato presidencial Donald Trump denunció que en el año 20 le hicieron un fraude masivo hizo la denuncia en el momento lo censuraron y lo sacaron de todas las redes sociales ¿quién investigó en Estados Unidos? ¿quién? ¿quién sacó? agencia AP agencia CNN agencia F agencia FP medios de comunicación de la oligarquía de América Latina y del Caribe el Mercurio de Chile la Nación de Argentina el Tiempo y el Expertador de Bogotá quiero ver algún editorial que ustedes hayan sacado pidiendo transparencia electoral en Estados Unidos quien hacía la denuncia del fraude electoral masivo era nada más y nada menos que el presidente en funciones ¿cuántos comunicados sacó la Unión Europea? ¿cuántas investigaciones hizo la rata de Almagro en la OEA? con el perdón de las ratas que son animales nobles ¿cuántos comunicados sacó la OEA? ¿cuántas reuniones del Consejo Permanente sacó la OEA? ¿cuántos comunicados sacó Macri en Argentina? o el difunto Sebastián Piñera en Chile que estaba en el poder o Iván Duque que estaba en el poder en Colombia o Bolsonaro que estaba en el poder en Brasil ¿cuántos comunicados sacaron? ¿cuántos pronunciamientos? ¿cuántas reuniones de presidente? ¿qué dijo el Grupo de Lima que ya existía? Grupo de Lima derrotado por nosotros porque se mete con nosotros se seca Grupo de Lima derrotado por nosotros fracasado y difunto extinto ¿cuántos comunicados sacó el Grupo de Lima? ¿tuviste alguno Jorge? nadie y nosotros tampoco porque nosotros no metemos en el asunto interno ni de Estados Unidos ni de nadie ¿cuántos días pasaron para que hubieran resultados oficiales? dos meses y no había presidente electo en Estados Unidos si eso fue hace poquito estábamos en pandemia era parte de la diversión ver las noticias de Estados Unidos mientras uno estaba en su casa a los dos meses alguien dijo que ganó Biden porque no hay CNE no hay autoridad electoral no hay tribunales electorales no hay nada no sé si el expresidente Trump metió algún recurso en la Corte Suprema no recuerdo lo cierto que dijeron que era Biden CNN sacó una encuesta un Eximpul y con el Eximpul de CNN dieron ganador al presidente Joe Biden al pasar 48 horas del anuncio del presidente Joe Biden Venezuela sacó un comunicado reconociendo los resultados dados en los Estados Unidos felicitando al presidente Biden y llamando al diálogo respetuoso para superar las diferencias ahora sale el gobierno de Estados Unidos sin decir de dónde saca lo que dice diciendo que el señor González Urrutia que está escondido y que no acudió al máximo tribunal de la república hoy ganó ampliamente las elecciones o sea que en Venezuela no hay autoridad electoral a partir de hoy las elecciones las organiza el gobierno de los Estados Unidos lo aceptamos somos colonia pues eliminada la constitución otra vez como hizo Carmon Estanga eliminada las instituciones no hay instituciones y Estados Unidos sale desesperado a pegar un grito se parece demasiado ¿verdad? a la película Guaidó parte 1 se parece ¿verdad? ya lo dicen algunos medios internacionales Guaidó 2.0 y entonces salen los gobiernos de derecha con las mismas palabras que salió Blinken porque no tienen ni la vergüenza de buscar su propio lenguaje para redactar los Twitter para redactar los comunicados le mandan el formato redactado del Departamento de Estado allá en la avenida Pensilvania de Washington y ellos lo emiten le ponen la firma y lo editan que vergüenza colonialista los gobiernos de derecha de Milley Novoa y todo ese todo ese clan de peluches fascistas los peluches nazis de América Latina que vergüenza vergüenza colonial me da mucha vergüenza por Ecuador también porque Ecuador es la cuna de Manuel Azaen y Ecuador por Ecuador dieron su pellejo y pusieron su sangre los soldados de los llanos venezolanos de los andes venezolanos con Antonio José de Sucre al frente con Simón Bolívar al frente somos los libertadores de esa región del mundo que hoy se llama Ecuador que era la provincia de Quito hace 200 años volverán los mejores tiempos volverán los mejores tiempos así que si Estados Unidos lo dice entonces a partir de hoy será la autoridad electoral no solo en Venezuela sino en el mundo paso en falso Blinken nosotros diríamos ¿quién manda en la Casa Blanca en este momento? ¿quién toma esas decisiones? señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Joe Biden ¿por dónde llevan sus últimos meses de gobierno? ¿quién gobierna ya? el aparato industrial militar comunicacional o gobierna el presidente hasta el próximo 20 de enero para el pueblo de Venezuela es indignante que una autoridad extranjera y en este caso imperialista pretenda sustituir los poderes públicos de Venezuela al Consejo Nacional Electoral e imponer a través de la mentira y la manipulación un golpe de Estado por eso denuncio que el gobierno de los Estados Unidos junto a Elon Musk y la internacional fascista de Milley están al frente de un proceso de desestabilización y de un golpe de Estado en este momento contra el pueblo y contra la democracia venezolana ¿cuántas emboscadas han hecho? ¿cuántas emboscadas hicieron el domingo para que hubiera un apagón general y un apagón electoral para que no hubiera resultado? la emboscada el lunes con criminales miles de criminales preparados que se mantuvo en una parte el martes ya el miércoles estaba controlada la situación en paz miércoles jueves y hoy viernes restableciendo la tranquilidad la normalidad la actividad económica que es lo más importante pero nuevas emboscadas y yo quiero denunciar una nueva emboscada que se pretende mañana sábado lo pensé muy bien porque pudiéramos estar develando una fuente de información que venimos trabajando de grupos de delincuentes de los comanditos pero estoy obligado a hacer esta denuncia parte de estos grupos de comanditos armados con granadas y otras armas pretenden hacer un atentado mañana en la zona de Bellomonte Caracas entre ellos traídos desde el Zulia parte de estos delincuentes terroristas de los comanditos del Zulia fueron responsables ministros Ceballos de ataques a las policías de acá de la plaza Oliar y la avenida San Martín de Petare trajeron de allá de afuera de Caracas ahí tenemos dos audios y un chat he dado he dado las órdenes precisas para que las fuerzas de inteligencia contra inteligencia seguridad y policía protejan la gran Caracas y estas zonas que están bajo amenaza ya estos delincuentes están siendo buscados yo pensé muy bien porque se está develando pero tengo que alertar a la comunidad no es la primera vez que la derecha pretendería en Venezuela y en el mundo atacar a su propia gente alerta venezolanos venezolanas ya conocemos como el 11 de abril con francotiradores traídos de Centroamérica y de Colombia atacaron en la avenida Varal a su propia gente y también al pueblo chavista que estaba en Puente Yaguno ya recordamos como el 6 de diciembre del año del año 2002 también un señor enajenado de apellido Gobella preparado por la CIA en Portugal totalmente enajenado fue enviado a la Plaza Altamira que era el lugar de concentración desde octubre de los golpistas cuando Leopoldo López era alcalde de Chacao y atacó a un grupo de personas y asesinó a un grupo de personas recuerdo creo que asesinó a 6 personas que estaban allí apoyando a los golpistas en un hecho inédito en la historia de América Latina una plaza pública Altamira tomada por el alcalde Leopoldo López entonces y puesta allí donde llegaban militares uniformados a pronunciarse todos los días aupando un golpe de estado nuevamente la misma gente y llegaron y atacaron y conmocionaron a Venezuela y al mundo y que hicieron acusar a Chávez después se supo toda la verdad en la investigación así que yo alerto alerto a toda Venezuela con posibles ataques infligidos por los mismos comanditos por órdenes de la señora Machado y con cómplicidad y conocimiento del señor González Urrutia utilizando estos grupos de criminales contra ellos mismos alerta vamos a escuchar dos audios y a ver un chat espero en el nombre de Dios que disipemos esta amenaza que sería una emboscada para ellos ya derrotados hoy no levanten más incertidumbre en un pueblo que merece paz tranquilidad trabajo y prosperidad por favor los videos recataron uno más y quedó oíste está claro y que estaban lanzando no sé a la claro guardamos uno y lanzamos uno a la claro que debe de activar y el lanzador está ah no yo estoy claro pero acuérdate que estos malditos son malandros esto no esto yo Roberto ya fue y se vio con ellos Roberto está claro estos malditos no me tienen el pulso para nada ellos dicen que ahí en la San Martín hay un cuerpo de policía PND de la autopista desde arriba del elevado le pueden lanzar la granada entonces yo igualito le dije que no que se aguantaran que esa granada nosotros vamos a ver donde la vamos a lanzar ahora es claro los panas me dicen para decir damos la orden de lanzar una o qué la granada está a 300 a 300 la granada M216 a 300 hay dos que ya Roberto las puede buscar hay dos tenemos total libertad y ustedes deciden en donde las podemos lanzar yo digo que cuando estén por ahí un grupo de colectivos llantadas bien botadas que se lanten o bueno ustedes deciden en donde las lanzamos hay dos a la mano Roberto las va a buscar la granada está a 300 a 300 la granada estos son los dos audios autorizados para ser conocidos estos delincuentes están plenamente identificados con el favor de Dios y la buena pericia y actuación se actuará y ellos tenían en su chat el cual debemos proteger para que no se sepa la fuente como hemos llegado de grupos de chat de delincuentes y criminales de los comanditos capturados ellos tenían precisamente esto preste para leerlo por favor ahí dice el chat entre estos dice que borre todo contacto conmigo dile claro ese loco es malandro desde el 2012 mareco pero ese puente de los gemelos tiene pire no sé qué significa tiene pire ese para fugarse él se sabe que tiene que borrar todo cuanto sale pero que queda ahí entonces dice la autopista entonces después muestran el puente que llaman las nalgas de Rómulo históricamente en Caracas así que llaman Jorge el puente queda el puente de los gemelos que comunica el centro comercial de recreo ahí en esa zona de la Solano con Bellomonte ahí donde quedó históricamente Sears Rubik Book después quedó Maxis y ahora el Ciudadanesco me cayó la cédula ¿verdad? ahí quedaba Sears Rubik Book ahí mataron a Libia Goberner en esa esquina solamente hago la alerta pública máximo patrullaje protección porque la maldad de esta demonia y de este asesino González Urrutia no tiene límite solamente yo en esta comparecencia le podría leer un informe especial llegado por fuentes de inteligencia internacional que dice el entonces embajador Leopoldo Castillo y se segundo al mando en la embajada en Mundo González asistieron en muchas oportunidades en El Salvador y a la Escuela de las Américas en el marco de la llamada Operación Centauro que era el plan de eliminación física de los grupos religiosos progresistas que actuaban en El Salvador que eran grupos de la teología de la liberación en los años 80 un grupo de efectivos del batallón Atacal ustedes pueden investigar esto en fuentes públicas esto también en Wilkie en Wilkie 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 Cañas en San Salvador y asesinó a Ignacio Ellacuría Segundo Montes Ignacio Martín Baró Juan Ramón Moreno Armando López Joaquín López Jesuitas y a Julia Elba y Selena Marisette Ramos Madre e Hijo que en paz descanse son santos ahora de la Iglesia Católica una vez realizada la masacre los efectivos de Atacal el batallón asesino se apoderaron de un maletín que pertenecía a sacerdotes y con él fotografías documentos y 5 mil dólares procediendo a disparar con una metralladora contra la fachada de la residencia y lanzaron cohetes y granadas estaba El Salvador en guerra antes de retirarse escribieron un cartón dejaron un cartón compañeros militares dejaron la siguiente cosa en el cartón escrita el grupo que había asesinado en los cuadrones de la muerte el FMLN que era la organización político-militar de la guerrilla el FMLN hizo un ajusticiamiento a las orejas a los orejas contrarios vencer o morir FMLN falso positivo la ultraderecha mataba y así trataron de hacer con el Monseñor Romero también pero por el poder de Dios se supo la verdad quien asesinó al Monseñor Romero quien asesinó a los jesuitas tanto el padre Yacuría como el resto de los sacerdotes se habían destacado en promover una solución pacífica al conflicto salvadoreño y aquí estaba el señor Leopoldo Castillo y su secuaz principal y operador principal en El Salvador en Mundo González Urrutia son expertos en falsos positivos tienen el odio suficiente y en este momento están llenos de ira de ira porque el pueblo les dio una lección y porque no pudieron con su emboscada asaltar el poder y no pudieron no los dejamos así que yo hago todos estos alertas todas estas reflexiones porque tenemos que consolidar la paz en Venezuela la tranquilidad ciudadana hoy ya se recuperó el 90% de toda la actividad económica comercial y de transporte en el país después de la emboscada y le aseguro a la ciudadanía que el patrullaje militar policial lo que va a es a mejorarse y debe ampliarse yo soy testigo yo recorro la ciudad y en estos días nos vamos a ir ya al interior del país para actividades de gobierno para actividades de avanzada inauguración de obra así que lo que queremos es respeto que nadie se mete en los asuntos de Venezuela los venezolanos las venezolanas saldremos adelante de esta situación en paz con la constitución en la mano y el favor de Dios bueno si tienen preguntas tenemos que hacer ustedes saben que estamos en el tiempo de la generación ansiosa ustedes saben preguntas contundentes respuestas rápidas preguntas y yo después y yo después le tengo algunas sorpresitas que trae el doctor Jorge Rodríguez ¿estás preparado Jorge? todo ¿dónde vas a exponer? si pongan todo lo de Jorge mientras contesto preguntas bienvenido adelante para la primera pregunta damos la palabra al periodista Ali Giyasi de la Al Mayadín Al Mayadín Medio Oriente Mundo Árabe y Norte de África Gracias presidente por recibirnos una pregunta de dos partes aparentemente una elección que todo el mundo ha mucha polémica sobre esas elecciones ¿cómo usted presidente valora el apoyo el reconocimiento de países con un rol tan importante a nivel mundial a nivel económico y político como China Irán Rusia Irán hoy emitió comunicado rechazando la intervención extranjera en los asuntos de Venezuela Rusia invitó a usted a través del presidente Putin para participación en la reunión BRICS y la segunda parte yo vengo del Medio Oriente la causa palestina es súper importante para nosotros y usted siempre apoyando esa causa ¿qué significa las declaraciones antes de las elecciones de la ultraderecha que si ganará su candidato van a establecer embajada en Jerusalén tanto como hizo el presidente de Argentina Miley Gracias esta derecha extremista es apoyada por el sionismo internacional y financiada todo el poder comunicacional del sionismo que controla todas las redes sociales los satélites y todo el poder está detrás de este golpe de estado así que con la defensa de Venezuela y el triunfo de Venezuela estamos aportando estamos aportando el mayor ejemplo de lo que un pueblo es capaz de hacer por su independencia su dignidad su historia y su derecho al futuro Venezuela siempre y lo sabe la comunidad árabe lo sabe la comunidad musulmana lo sabe nuestros hermanos judíos y lo sabe toda la comunidad en general pero espacialmente lo deben saber mis hermanos árabes son más de un millón quinientos mil árabes aquí sirios libaneses palestinos egipcios y una garantidad grande de hermanos musulmanes lo saben aquí y lo saben en el mundo que Venezuela está con el derecho del pueblo palestino a la paz al territorio al estado y a la independencia y estaremos siempre con palestina y que condenamos el genocidio más brutal que se ha dado después del genocidio de Hitler contra el pueblo de Gaza contra el pueblo de Palestina y que estaremos con las causas árabes musulmanas que triunfarán más temprano que tarde triunfarán y de todo el dolor emergerá la esperanza y la fuerza del derecho a la vida y el futuro del pueblo palestino y de todo el Medio Oriente he sido invitado a la cumbre de los Brit hemos recibido respeto a Venezuela y felicitaciones por los resultados ya el mundo no depende de la élite gobernante en Washington es una élite en decadencia ya el mundo no depende de esa ultraderecha farsante capitalista salvaje neofascista hoy porque esa derecha derivó hacia el neofascismo no hay otro mundo y ese mundo está abierto con todas sus posibilidades políticas diplomáticas culturales económicas financieras comerciales espirituales está abierto está abierto a Venezuela nosotros hemos abierto ese mundo para Venezuela el mundo está abierto lo hizo nuestro comandante amado Hugo Chávez el mundo completo está abierto para Venezuela y cada vez más y nosotros estamos abiertos al mundo por eso he dicho una cosa son los gobiernos vicepresidenta ahora que usted escribe con la zurda ¿no? ver si aprendió a escribir con la izquierda tome nota una cosa son los conflictos de carácter político y diplomático con las élites gobernantes de Estados Unidos de la Unión Europea y de los países hoy circunstancialmente muy circunstancialmente controlados por la derecha y el neofascismo y otra cosa es la relación cultural política con los pueblos y económica con los inversionistas todos los contratos que se han firmado y todos los que están por firmar de inversiones siguen su curso el mundo sigue su curso haya ellos que se quedan en el pasado la segunda pregunta la formula el periodista Mikhail Makiv de la agencia TAS de la Federación de Rusia señor presidente yo soy yo soy corresponsal de la agencia de información TAS agencia rusa que primero de septiembre cumple 20 años de su fundación 120 años perdón de su fundación 120 años de su fundación y el año pasado era por teletipo verdad si por teletipo como se llama eso teletipo telégrafo el telégrafo que era tit 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 desde esa época puede ser entonces el año pasado Argentina fue aceptada como miembro pleno de los BRICS pero cuando llegó al poder señor Millet él rechazó esta decisión usted este año y el año pasado varias veces dijo que Venezuela tiene que ser el miembro bueno quiere y tiene que ser el miembro de los BRICS porque es una organización de nuevo orden mundial multipolar en construcción del cual Venezuela toma una participación muy activa y hoy presidente de federación rusa Vladimir Putin le envió una invitación para asistir y participar en un en cumbre de los BRICS que va a efectuarse en una ciudad rusa de Kazan en octubre de este mes entonces yo quiero preguntarle si usted va a aceptar esta invitación y perdóname que mencioné el nombre de mi ley en esta ruida de prensa está perdonado será premiado con un vaso de agua bendita para ese perdón bueno la relación con los BRICS ustedes saben está en el programa de gobierno de las 7ET las 7 transformaciones y nosotros vamos a buscar todas las vías ya nosotros participamos en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica yo no pude ir por una otitis lamentable otitis otitis proimperialista no me permitió volar lamentablemente de verdad que lo que decimos en Venezuela ha picado luego a las cumbres preparatorias en Rusia ha asistido nuestro canciller Iván Gil los BRICS va a crear un sistema de monedas multimonedas Venezuela está ahí los BRICS está creando un sistema de pago alternativo a los suites Venezuela está ahí los BRICS tiene un portafolio de oportunidades de comercio Venezuela está ahí los BRICS es un mercado gigantesco para los productores nacionales porque nosotros estamos empeñados en desarrollar la vocación exportadora de la economía venezolana y hemos apuntado a los BRICS mercado seguro a buen precio platica platica para seguir desarrollando los BRICS han comprometido inversiones en la siderúrgica en las empresas el aluminio en las briqueteras listo firmado ya están en pleno desarrollo las inversiones más grandes que tenemos ahorita en petróleo y gas vienen de los BRICS y si esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS sencillo porque Venezuela no la va a detener nadie ya lo peor lo pasamos estos son brotes del fascismo que debemos derrotar esa gente no está capacitada ni preparada espiritual moral ni políticamente para gobernar este país por eso que yo dije aquella vez y manipularon de lo lindo yo dije si esa gente llegara a tomar el poder político en Venezuela habría un baño de sangre y lo manipularon ustedes vieron como manipularon mi expresión evitamos un baño de sangre con nuestra victoria pero además con la acción popular militar policial la unión perfecta cívico militar policial porque ellos querían pasar por el cuchillo y matar a bala a miles de venezolanos el lunes martes o miércoles si no actuamos como actuamos contundentemente con la constitución en la mano de la forma perfecta que se ha actuado aquí ellos hubieran ocasionado un baño de sangre así que cuando yo dije esa frase la manipularon terriblemente por eso es que digo con la biblia como dijo nuestro señor jesucristo lo que yo dije la mayoría del pueblo lo entendió bienaventurados los que creyeron sin ver y ganamos pero los que tuvieron que ver para creer ya saben cual es la verdad bienaventurados los que vieron y creyeron también y unamos a toda Venezuela por la paz yo dije en la campaña Mijail esa derecha extremista se lo dije a muchos presidentes del continente y del mundo y se lo dije al pueblo en las 300 actividades que tuve en 300 ciudades ellos representan la violencia y el odio y el deseo de venganza la guarimba dicho y hecho ellos representan el llamado a una intervención internacional ahora andan con la consigna SOS Venezuela intervención ya ustedes lo vieron en las redes ayer que empezaron la campaña en Valencia hubo una manifestación de unas 80 personas de ellos y sacaron una pancarta gigantesca antes de ayer me la mandó la cava sacaron una pancarta gigantesca que decían SOS Venezuela intervención ya no, no, no había una foto eso no y en San Diego y en las redes sociales las incendiaron antes de ayer y ayer llamando a la intervención ya esa tampoco es oíste ellos representan el llamado a intervención militar son descarados vulgares ya lo hicieron en el 2019 2020 la misma Machado lo hizo por eso fue inhabilitada por las autoridades del país de acuerdo a la constitución y ellos representan las sanciones están como locos buscando sanciones Venezuela está curada de espantos de amenazas y de sanciones hemos creado mil formas de trabajo y de solución ahí está Leopoldo López Leopoldo López encabeza en Washington el multimillonario vecino del barrio Salamanca de Madrid y quienes viven en Madrid y conocen que es el barrio de Salamanca saben lo que estoy diciendo es el barrio como el super country club de Madrid ahí vive una mansión pero se la pasa ahora en Washington porque es un agente de los gringos de toda la vida entonces él sacó un twitter ahora lo llaman ex llamando a las sanciones se quitaron la careta se quitaron la careta que opina del llamado a intervención militar que están haciendo estos grupos Ramos Aluc Capriles Radosky Luis Aquiles Moreno Manuel Rosales Stalin González Vicente Díaz ¿Qué opinan los opositores de este país? ¿Qué opinan los gobernadores de oposición del llamado que están haciendo SOS Venezuela intervención ya? ¿Qué opinan del llamado a nuevas sanciones contra la economía? ¿Qué opina Fede Cámara? Atención Fede Cámara ¿Qué opina Fede Industria con Industria? ¿Qué opinan los empresarios del país del llamado a nuevas sanciones? Yo lo dije en la campaña Bienaventurados los que creyeron sin ver y ahora bienaventurados los que están viendo y creen ellos son el odio la violencia y la venganza son la intervención extranjera en Venezuela y son las sanciones y nosotros somos el amor la verdad la vida el camino y el futuro de este país y la única garantía que tiene Venezuela de constitucionalidad institucionalidad y paz somos la única Mijail la siguiente pregunta la formula la periodista Fabiola Cerpa de la agencia Bloomberg Buenas tardes Presidente Buenas tardes Bienvenida Muchas gracias por tenernos aquí Le quería hacer preguntas sobre dos temas Uno es sobre la preocupación que hay o los exhortos que han hecho los países cercanos como Colombia y Brasil en relación a la publicación de las actas y los llamados a hacer una verificación internacional que nos comenta también como Presidente del PSUV que usted comanda cuando van a ser publicadas las actas de verificación y finalmente sobre el tema petrolero en el pasado en estos últimos meses en estos últimos años PDVSA y el gobierno han firmado contratos pre-contratos con empresas internacionales para poder invertir en gas en petróleo para poder subir la producción usted ha dicho en el pasado llevar la meta a un millón y medio de barriles diarios existe cierta incertidumbre con este contencioso que usted ha mencionado contencioso electoral que le transmite a esta incertidumbre que se está generando y preguntas que se está haciendo el sector petrolero internacional gracias yo le digo como le digo a la gente de Venezuela a todos los inversionistas calma y cordura y máxima confianza porque Venezuela tiene leyes y las leyes se respetan tiene Estado tiene poderes públicos tiene pueblo tiene fuerza armada tiene fuerzas policiales profesionales y tiene una inmensa mayoría que quiere paz una inmensa mayoría yo estuve viendo hoy varias mediciones ya en tiempo real me llegaron cinco mediciones y dice que el 75% de los venezolanos lo que quiere es trabajar paz tranquilidad el 91% Fabiola rechaza la violencia de esta guarimbera 91 nosotros sacamos el 52% quiere decir que la inmensa mayoría de los votantes de la oposición y la inmensa de los que no votaron la inmensa masa de los que no votaron quieren paz tranquilidad así que yo le digo a los inversionistas nosotros somos la única garantía que tienen los inversionistas internacionales que quieran producir petróleo y gas la única garantía de cumplimiento paz estabilidad y legalidad la única venit welcome venit si te digo de algunos bloques de gas Fabiola seis ofertas a veces cuesta decidir cuál oferta al final se dé bloques de petróleo priorizado siete ofertas los inversionistas estadounidenses contentos porque de de la costa venezolana a la costa estadounidense cuatro días no son más son cuatro días y el petróleo venezolano es el petróleo chévere que le da más ganancias a ellos para procesarlos de la refinería y que busco un inversionista buenos negocios ganar dinero entonces es ganar ganar a todos los inversionistas ganar ganar así de sencillo si la derecha fascista algún día saltara el poder eso se acaba porque ellos le van a dar el petróleo y el gas venezolano a los mismos de siempre cerrarían un embudo cerradito y desplazarían a todos los capitales nacionales internacionales no solo del petróleo y el gas sino de toda la economía porque ellos son lo que se llama en Venezuela no tiene traducción Fabiola esta palabra esos apellidos toda su vida en doscientos años son unos agayuos por eso generan tanta violencia porque ellos desprecian los demás no son del color de la piel del color de los ojos ni de la sangre azul los demás son los peorcitos y son agayuos entonces quieren agayuos ¿cómo se puede traducir? egoístas muy egoístas muy egoístas muy ambiciosos agayuos se dice en Venezuela no sé de dónde viene esa palabra esa expresión ellos son agayuos racistas y eso les genera mucha violencia mucha violencia por eso es que en dos siglos han actuado solo con violencia esa es tu tercera pregunta sobre la primera pregunta bueno ya esto está en manos de la máxima autoridad del país el Tribunal Supremo de Justicia cuando el Tribunal Supremo de Justicia lo diga estaremos allá a responder cuestionarios pregunta requerimiento y cuando lo pida entregaremos el 100% de las actas del gran pueblo patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela a esta hora te puedo decir Fabiola estamos listos estamos preparados sin show sin comiquita no quiero show ni comiquita las actas las tenemos completitas originales yo te puedo dar la palabra al doctor Jorge Rodríguez para que él diga la verdad Fabiola de la página web que creó el grupo de los comanditos de la extrema derecha y yo te podría decir a Bloomberg que podría titular Maduro agradece al Partido 20 Venezuela haber creado la página que crearon y todo lo que han publicado porque hay que darle las gracias porque ellos demostraron su falsedad hoy habiendo revisado el 100% de lo que han publicado ahí es increíble lo que dijo Durán Barbas no sé si ustedes saben quién es Durán Barbas uno de los asesores de Macri Millet y de la ultraderecha en América del Sur Durán Barbas le dijo a la Machado mira Machado hasta para mentir hay que saber mentir le dijo es vulgar y exagerado lo que ustedes han publicado sin haber revisado copia por copia de lo que publicaron si yo fuera ellos estuviera avergonzado Ramos Alun mírame los ojos de verdad una vez más te metieron en el foso de la antipolítica Mano Rosales gobernador nos conocemos de muchos años te están metiendo en el foso de la antipolítica Luis Aquiles Moreno Stalin González todos ustedes pues Vicente Díaz y todos ustedes los metieron en la antipolítica otra vez los sacaron del curso político electoral y con esa página los hundieron se los digo con tranquilidad nosotros estamos tranquilos de conciencia y listos que el TSJ investigue todo requiera todo estoy a la orden de la justicia para lo que quiera el señor González Urrutia no fue hoy porque no lo dejaron le metieron un coscorrón lo tratan como monigote como títeres lo patean lo desprecian lo dije en la campaña yo le preguntaba al pueblo ustedes quieren como presidente de la república un monigote un títeres y la gente decía no bueno afortunadamente no llegó pero él sabe y sus abogados saben y sus amigos saben Ramón Guillermo Aveledo Ramón José Medina sus amigos personales que lo conocen de los años 70 saben que venían del partido Copé y Fabiola saben que él no tiene nada y que si él da la cara ante el tribunal y no consigna ni un acta hay consecuencias legales gravísimas pero Fabiola si él va al tribunal y consigna el mamarracho de la página web tampoco tiene traducción mamarracho el bodrio el desastre traduzcan la palabra que se pueda mamarracho bodrio o desastre María que tienen en la página web ese señor y los abogados que lo acompañen y los dirigentes políticos y los partidos políticos un nuevo tiempo y Mut Cartaya si ustedes consignan el mamarracho que tienen tendrán consecuencias legales ineludibles porque sería falsear a la ley falsear a un tribunal ¿entiendes? es como que yo tengo una empresa aquí con el catire que está aquí no sé cómo se llama este periodista que está aquí un catire ¿cómo? Joe Daniels ¿tú de dónde eres? él es de Financial Times en el español Financial Times ok por ejemplo ya va ya va ya va por ejemplo Johnny Joe Johnny Joe así puede ser una serie de televisión Johnny Joe que sustituya con Maduro más John y Maduro tenemos una empresa ¿entiendes? entonces John tiene el 51% de las de las acciones yo tengo el 49% y me aparezco yo un día soy dueño de la empresa ¿por qué? tengo el 60% de las acciones y entonces un tribunal nos llama y nos dice consigne los documentos legales y viene Johnny consigna sus documentos y vengo yo y consigno los documentos y el tribunal hace el peritaje es muy sencillo hoy por hoy hacer el peritaje y cuando haga el peritaje se da cuenta que los documentos que consigne son falsos ¿qué le sale a yo? ¿qué me sale? ¿qué le sale a la persona que haga eso? ¿qué le sale? una sanción judicial cárcel multa inhabilitación comercial económica y el tribunal establecerá la verdad y le dirá John John tú eres dueño de la empresa ¿verdad? así pasa aquí el señor González Urrutia que me escucha todo lo que yo hablo y su familia su familia está alarmada su señora esposa su hija su yerno están alarmados por lo que le están haciendo hacer y saben que si ese señor no va al tribunal ya es un desacato grave a la ley y a la justicia porque si un tribunal en Estados Unidos te llama a ti John acude a este tribunal para tal investigación tú puedes decirle no voy porque no me da la gana no voy porque mi partido político me dice que no voy no tú tienes que ir si en Estados Unidos 20 tribunales citaron al expresidente Donald Trump que tiene inmunidad presidencial y él tuvo que ir a 20 juicios Donald Trump eso es admirable y estuvo ahora sentado ahí se defendió dijo y es un expresidente del poder que ha tenido Donald Trump a Bill Clinton lo investigaron los tribunales por el caso de ¿cómo se llama? Mónica Lewinsky son presidentes de la potencia mundial y tuvieron que ir Fabiola tuvieron que ir no pongo más ejemplos pero ese señor tenía que ir hoy y no fue porque no lo dejaron y porque él sabe que no tiene nada quedó desnudo el rey quedó desnudo González Urrutia quedaste desnudo es la verdad yo lo que quiero es que se imponga la ley para que haya justicia para que haya paz y le respeten el derecho a la paz a la prosperidad y al trabajo a Venezuela y nuestro derecho a la independencia a la soberanía le doy la palabra al doctor Jorge Rodríguez para que muestre una parte Fabiola no yo tengo aquí la tercera pregunta que es la segunda primero responde Jorge y yo te respondo la otra muchas gracias presidente realmente lo que hemos encontrado con un análisis somero de algunas situaciones relacionadas con esta gran farsa que se instaló incluso antes de el evento electoral del 28 de julio de 2024 que no fue otra cosa que la sustitución de la realidad por otra realidad soportada en una estrategia de medios de comunicación y en una sarta de mentira que se instalaron ustedes saben muy bien porque es público notoro y comunicacional que ninguno de los voceros del candidato González Urrutia jamás aceptó ni firmar el acuerdo de los candidatos en el Consejo Nacional Electoral ni reconocer la autoridad del único ente destinado a decidir quién había resultado vencedor en las elecciones del 28 de julio jamás lo hicieron fíjense por ejemplo el señor Biagio Pilieri que de manera descarada y violando la ley dice plataforma unitaria cantará fraude no reconocerá resultados del CNE sino sus propias actas y ya vamos a ver ese tema de ese basural que encontramos que son las supuestas actas que ellos presentaron miren el video del señor Pilieri para que vean cómo él reniega del poder electoral vamos a tener las actas de las 30.026 mesas de los más de 15.000 centros de votación en las más de 1.100 parroquias de los 335 municipios y vamos a respetar lo que esas actas digan en un proceso que tiene que ser libre democrático y transparente de ese día lo que digan nuestras actas ya vamos a ver lo que esas actas dicen hay una cosa curiosa y es que el señor Edmundo González Urrutia en la noche de el 29 de julio pone a la disposición de las venezolanas y los venezolanos una página web donde iban a guindarse supuestamente unas actas con los resultados electorales resultados presidenciales venezuela 2024 que curioso que el día antes de las elecciones el 27 de julio de este año 2024 fue adquirido ese dominio fue comprado fue alquilado por un año desde el 27 de julio del 24 hasta el 27 de julio del 25 es decir ya ellos habían decidido no acatar el resultado del consejo nacional electoral sino que habían montado una pantomima de una especie de consejo nacional electoral paralelo a través de esta página y el dominio fue adquirido el día antes de las elecciones jamás estaban en disposición de aceptar lo que el árbitro electoral legalmente decidiera aquí están todos los datos fue con una página comprada en el Reino Unido en Gran Bretaña cuál es el servidor que dispone que por supuesto es de Amazon Jeff Bezos también está en la jugada del golpe de estado hay otra cosa que también es muy interesante este señor John Goycochea es uno de los representantes de la facción más extremista que contiene en este momento la política venezolana y además este señor John Goycochea es coautor de esta inmensa falsedad de esta inmensa pantomima de este inmenso fraude que se ha hecho alrededor de la página de resultados presidenciales que se ha hecho alrededor de las supuestas actas y ya vamos a hablar de las actas que ellos publicaron las que ellos publicaron que por cierto como es posible que el secretario de estado de la que se considera la mayor potencia del mundo acepta un resultado cuando ellos nada más publicaron 9.468 actas el 30% lo que está ahí en la web porque nos metimos y nos sacamos 9.468 actas el 31% la sigo llamando actas por razones didácticas pero eso no son actas ya van a ver lo que es de esos papeles de esa basura que está allí uno de los coautores es John Goycochea Lester Toledo Carlos Vecchio pronto se sabrá y se presentarán las pruebas que se tienen de que ellos fueron quienes desde el exterior desde los Estados Unidos de América empezaron a inventar el tema de qué porcentaje comillas de actas habían publicado pero Goycochea publica este mapa electoral la noche del 29 de julio un día después 24 horas después tuvo tiempo de revisar sus números a las 10 de la noche vamos a ver lo que Goycochea pone de los resultados electorales en todo el país Goycochea sustituyendo al CNE publica resultados donde ellos ganan hasta en Trinidad y Tobago en todos los estados del país en todos los municipios en todas las parroquias pero fíjense esto tan curioso Amazonas según los números de Goycochea 74 mil votantes no son 74 mil él pone 74 mil porque es muy bruto son 120 mil pero él pone 74 mil votantes si usted divide los votos que le asignan a González Urrutia en Amazonas 46 mil 699 entre el número de votantes que él coloca da 63% 63,00% si divide los votos que le asignan al candidato Nicolás Maduro 22 mil 238 da 30% que curioso que en los 23 estados del país González Urrutia tiene 63% y Maduro 30% es decir en la Guajira en Amazonas en Sucre en Anzuategui en Caracas exactamente el mismo resultado eso es matemáticamente imposible sociológicamente imposible y antropológicamente imposible aquí lo tienen en todas 63 a 30 en los 23 estados del país y en los 335 municipios del país pero esto no es nada esto es solamente la digamos los alrededores del fraude que cometieron aquí la señora Machado dice tienen el 73% de las actas y uno se pregunta por qué se enredaron tanto con los porcentajes de las actas ya vamos a ver por qué mira el video de cuando se enredan con el número porcentaje de actas que habían supuestamente registrado en esa página web ayudado por Elon Musk por Jeff Bezos por Mazúker y ni siquiera pueden poner las actas ayudado por los 3 hombres que supuestamente dominan el panorama electrónico del planeta adelante en este momento tenemos más del 40% de las actas debo decir algo el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos aún no han sido entregadas la mayoría de las actas tenemos el 73.20% parece muy aventurado que una María Corina Machado y un amigo González salgan a decir lo que llegaron sin tener pruebas en la mano es inclusive un delito en Venezuela si no tienen las pruebas se sale hasta Fernando del Rincón diciendo hasta Fernando del Rincón uno de los más compiscuos enemigos que tiene la Revolución Bolivariana diciendo mira ni yo creo eso la verdad es que hasta ayer habían registrado 9.468 papeles porque ya vamos a ver qué fue lo que registraron y antes de ver lo que registraron hay un hecho que por supuesto ellos también tienen además del centro de fraude en materia de registro de actas etcétera ellos tienen un gran centro comunicacional que dirige Martínez arroba Pusca y donde ellos siempre están justificando lo injustificable y la verdad es que él jamás ha tenido ninguna responsabilidad en ningún ente electoral del mundo es pura mentira y él le montó a Paco Palmieri el embajador norteamericano en Bogotá él le montó el centro comunicacional y de cómputos donde desde allá supuestamente iban a decidir el destino de la elección antes de eso fíjense en Venezuela y en otras partes del mundo supongo que es así todos los años se depura el registro electoral ¿qué quiere decir que se depura el registro electoral? que todos los años se revisa a las personas que están en el registro electoral y se compara con el registro de venezolanos fallecidos y se saca del registro electoral aquellos venezolanos que hayan fallecido ese año antes no ocurría así en la cuarta república se dejaba a los muertos dentro del registro electoral para poder forjar las actas y forjar los resultados y ponían eso es una cosa coloquial muy tradicional de Venezuela ponían a los muertos a votar Eugenio Martínez dijo no es que no no es que están diciendo que la persona votó o no votó solamente están viendo en que mesa votaba yo quiero poner un ejemplo muy doloroso para mi porque era un gran amigo mio Ricardo Durán periodista venezolano asesinado por bandas violentas de la oposición venezolana Ricardo Durán fue asesinado en el año 2016 17 18 19 20 21 22 23 24 han habido 8 depuraciones del registro electoral entre el año 2016 y el año 2024 y no solamente eso entre el año 2016 y el año 2024 ha habido 5 elecciones cada vez que hay una elección en Venezuela se audita el registro electoral y si aparece algún fallecido dentro del registro electoral tiene que ser sacado del registro electoral 8 más 5 son 13 ocasiones desde que asesinaron a Ricardo hasta el día de hoy son 13 ocasiones en que se depuró el registro electoral y seguramente debió haber sido debió haber ser sacado del registro electoral pero usted se mete en esa maladada página y pone la cédula de Ricardo e inmediatamente pone en la mesa en la que supuestamente vota Ricardo ¿cómo va a votar si lo asesinaron en el año 2016? si ellos mismos lo mataron en el año 2016 ¿cómo va a votar? y como este ejemplo hemos encontrado cientos y cientos en las redes sociales es decir Eugenio no tienen un registro electoral confiable ni decente en esa página web tienen toda la gente que vota en Venezuela supongo yo desde el año 1900 hasta la fecha es decir eso ya tiene un vicio tal de nulidad que hace imposible que uno considere alguna seriedad en eso que ustedes están mostrando aquí están los detalles de cómo hicieron para contratar sicarios y asesinar a Ricardo Durán ahora vamos a lo que ellos llaman actas hay un principio fundamental en cualquier elección automatizada y es que el 100% de las actas deben estar perfectas no puede haber ni siquiera un acta dañada no puede haber ni siquiera un acta mutilada no puede haber ni siquiera un acta sin datos no se puede porque eso invalida todo el proceso si hubiera una una aquí hay miles de las 9468 actas que ellos presentaron aquí un acta si tienen un acta se colocan los miembros de las mesas tienen que firmar y firman en la máquina de votación no es que firman en un papel no la máquina de votación se convierte en pantalla y firman los miembros de la mesa firman los testigos y firman y esto es muy importante el operador de la máquina que es el que suscribe que en efecto ocurrió el acto allí máquina sin firma del operador máquina sin firma del operador acta perdón papel sin firma del operador papel sin firma del operador papel sin firma del operador como esto hay miles todo eso es lo publicado en el mamarracho que hicieron si si lo sacamos allí de resultados electorales 2024 ellos apurados desesperados improvisados empezaron a publicar un poco de cosas y se hundieron con lo que han publicado espero que lleven lo que tienen señor González Urrutia que usted tenga un poco de honor por su familia y por el país lleve lo que usted dice que son actas al tribunal supremo y allá nos vemos continúe por favor miles de ejemplos de actas sin firmas del operador de la máquina todo esto sustraído de la página esa ustedes pueden buscarlos también y encontrarse con esto esto es más grave aún después que ocurre el acto electoral repito firmen los miembros de mesa firman los testigos ¿cómo es posible que hay una elección y culmina la elección y no firman los testigos? ¿dónde estaban los testigos de las diez de los diez toldas de votación de los diez candidatos? ¿por qué no estaban aquí ni uno? nosotros teníamos tres testigos por mesa y firmamos todas las actas de votación ¿por qué no está aquí la firma del testigo del PSUV y del gran pueblo patriótico? ¿por qué? porque es forjada tan sencillo como eso no hay testigos no hay testigos bastaría con esta bastaría con esta acta yo busco la nuestra donde está al menos la firma de nuestros testigos y ya la defensa descansa como dicen en la serie esa de abogados no hay testigos no hay testigos no hay testigos no hay testigos perdónenme que los aburra pero son miles miles de papeles como estos completamente forjados completamente falsos sin testigos sin testigos sin testigos esto es un tribunal usted va y dice no mire cómo es posible que usted me esté mostrando un acta donde no firma ningún testigo o donde no hay ningún operador de la máquina todas estas son sintatos de testigos perdónenme que que me la salte son muchas muchísimas más sin testigos 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 aquí aquí si se privaron como dicen los maracuchos mira esta no tiene ni los datos de los miembros de mesa ni los datos de los testigos ni los datos del operador y eso lo publican ellos y se responsabilizan por eso esa página web tiene consecuencias legales ya porque ellos la han publicitado y dicen que es la última como es la pepe el queso pues como dice ella aquí está miren ni siquiera pusieron un garabato allí porque después vamos a ver donde si lo pusieron es que quien hizo esto tiene que decir porque hay que ser bruto para hacer esto miren fíjense cuando empieza el acto de votación cuando el acto de votación inicia el primer acto después que se instala la mesa es la impresión del acta cero de la llamada acta cero que quiere decir eso que todos los testigos se ponen se ponen los miembros de mesa aprieta un botón el presidente de la mesa y se imprime el acta cero que tiene a todos los candidatos y todos los candidatos tienen cero votos por eso se llama acta cero esta es un acta cero donde el presidente Maduro tiene cero votos pero Luis Martínez también tiene cero votos el mundo González tiene cero votos tiene que aparecer así para dar evidencia de que la máquina no tiene ni un solo voto que se haya incorporado allí pues ellos lo colocan esto como un acta de escrutinio lo registran como un acta de escrutinio de esa mesa no tienen el acta de escrutinio y entonces agarran un acta cero y la ponen ¿cómo hicieron para sumar cero? esto es un acta cero ahora miren esto otra vez con las firmas planas por favor acerquen esto estas son las firmas miren las firmas se ven esas son las firmas que ponen de los miembros de las mesas de los testigos y de los operadores miren esto estos son miren supuestamente otra vez las planas como hicieron con el referendo revocatorio claro porque quien hizo las planas en el referendo revocatorio es la misma empresa que perpetró esta farsa que es la empresa Súmate pero como bien ni siquiera han aprendido ¿cómo van a poner la misma firma? o sea los tres miembros de mesa los dos testigos y el operador de la máquina tienen la misma firma ¿cómo les parece? sacado de la página de ellos gracias María Corina Machado gracias John Goicochea gracias Lester Toledo aquí está la plena prueba de la farsa que ustedes montaron firmas planas miren esto ¿cómo hicieron para sumar esta acta si el acta está incompleta está mutilada el acta ¿cómo hacen para sumar si los resultados están mutilados ¿cómo hicieron? ¿quién me explica eso? acta mutilada acta mutilada este es peor aquí nada más escanean la parte de las firmas y la parte del BQR pero no están los resultados ¿cómo sumaron esto? ¿cómo hicieron? esto está registrado como un acta acta de votación y abajo está llamado hash el hash es la identificación del centro de votación y del acta también ponen como si el centro de votación aquí ¿cómo suman aquí? ¿cómo hacen? ilegible el acta ellos consideran que esto es un acta esto lo registran como un acta y nada más tiene la firma de uno de los testigos el de ellos y la firma de el operador de la máquina no tiene más nada no tiene resultados de Mundo González Urruti no tiene resultados de Nicolás Maduro ni de Luis Eduardo Martínez ni de nadie ni de el Ceballos ni de nadie nada más esto lo registran como un acta otra acta rota aquí hay un acta muy curiosa porque nada más registran registran un grupo de candidatos y otros no y cuando vienen a contar los votos del presidente Nicolás Maduro están los votos de la mitad de los partidos que lo apoyan y la otra mitad no existe pero no súmalo esto es pura basura esto es esto no hay manera de que ningún poder electoral ninguna comisión electoral para escoger el centro estudiante de un liceo en Aguanagua pueda aceptar esto como un registro de un evento electoral y con esta basura Blinken dijo que había ganado González Urrutia le volvieron a hacer pasar una vergüenza al secretario Blinken bueno muchas gracias al doctor Jorge Rodríguez experto electoral uno de los mejores expertos que tiene Venezuela podrán decir cualquier cosa de Jorge Rodríguez pero buen experto electoral buen psiquiatra y buen político también y cuando Jorge agarra un tema lo agarra con seriedad porque tiene los mejores expertos nacionales e internacionales le agradezco a todos los expertos internacionales de varios países de América Latina de Estados Unidos Europa que hicieron el estudio junto al equipo de doctor Jorge Rodríguez sobre esta farsa este es el relato compañeros militares compañeros vicepresidentes compañeros todo pueblo de Venezuela sobre la base de este relato la emboscada criminal golpe cibernético golpe criminal y Estados Unidos detrás Elon Musk detrás Goliath detrás pero yo llevo la fuerza de Dios y llevo la fuerza del pueblo llevo la fuerza de David no han podido ni podrán Goliath no han podido ni podrán los Goliath y los Goliath que hayan por ahí con la derecha o con lo que quieran cuando el Tribunal Supremo de Justicia solicite estaremos y el día que entreguemos publicamos adelante continuamos señor presidente con la ronda de preguntas damos la palabra al analista y comentarista político estadounidense Jackson Hinkle First of all it's working first of all I just want to say congratulations Mr. President on your reelection I think I'm probably the first American to say congratulations to you bueno presidente quisiera comenzar expresando mi más cálida felicitación por su reelección creo que soy el primer estadounidense que procede a felicitarlo por esta reelección hay muchos más y seguro que hay millones de estadounidenses que quieren paz en el continente y que quieren paz en Venezuela bueno vamos a decir que es el primero que lo hace en persona pero usted tiene razón de que hay millones que le apoyan y le felicitan my question for you lies in what I witnessed over the last week I saw that all of the things that my government and media have ever said about Venezuela proved to be lies the streets are very clean here they're much cleaner and safer than most major cities in America the grocery stores are well stocked which is another lie that they told us and the economic situation is getting better and better as I can see on the ground walking throughout cities and neighborhoods pues bien presidente yo he estado acá desde antes de las elecciones pude pasearme un poco por la ciudad y por otras partes del país y me he dado cuenta que lo que he visto contradice lo que dice mi gobierno y los medios de mi país que me parece que son mentiras porque lo que he visto hasta ahora son calles muy limpias he visto una gran seguridad en las distintas ciudades he visto los supermercados totalmente abastecidos y he visto mucha actividad comercial muy dinámica en lo que he recorrido hasta ahora so so question is what do you think is in the interest of people like Elon Musk who are continuing to sell these insane lies about you your country and your people and in addition to that a second question I heard you recently say that you thought if president trump and you had the opportunity to meet you could have been friends now obviously he was misled by many false advisors do you think that in a potential future trump administration there would be room to be friends once in the future pues bien pasemos entonces a la pregunta que tengo para usted porque cree usted que el señor Elon Musk utiliza todas estas mentiras para atacar al país a usted a la democracia venezolana usted señaló en un momento que hubo una posibilidad de que usted se reuniera con el presidente trump durante su gobierno sin embargo hubo algunas personas que impidieron que esa reunión se llevara a cabo que recurriendo a mentiras impidieron que esa reunión se celebrara cree usted que en una próxima administración del presidente trump sería posible esa reunión y que incluso se trabara una amistad entre usted y el futuro presidente trump bueno muchas gracias tú de donde eres jackson bueno nací en san diego california pero en realidad hoy estoy basado en miami en miami yo conozco bien silo y yo conocemos bien miami la calle ocho se come bien ahí conocemos muy bien muy bien muy bien muy bien atlanta boston bastante bien nueva york filadelfia voltimore yo he manejado y estado allí varias veces que me enviaron cuando era diputado más joven que ahora no más enérgico pero si más joven que ahora y conozco bien estados unidos es el país que más estatuas en homenaje a simón bolívar hay que pasaría en estados unidos si alguien viene y tumba una estatua de george washington o de lincoln verdad sería una ofensa lo cierto es que nosotros hemos buscado yo desde siempre relaciones de respeto y amistad con estados unidos y siempre esta ultraderecha se ha impuesto leopoldo lópez la machado julio borge y ahora este grupo de zagaletones ladrones freddie guevara pizarro esmolanski goycochea la segunda generación de agentes gringos que derrotamos aquí que insurgió el 2007 y después fracasó guaidó que guaidó es un tipito de la quinta línea los demás eran agentes agentes de sangre azul y lo han impedido en el pasado y allá arriba en estados unidos hablando arriba porque quedan en el norte han preferido dejarse arrastrar por la mentira de estos pillos que ver la realidad de venezuela y todo el sector dominante está siendo arrastrado otra vez Jackson están siendo arrastrados a otro fracaso Elon Musk forma parte de la nueva generación de multimillonarios vinculados a la alta tecnología ellos hoy por hoy él Zuckerberg Jeff Bezos y otros más ellos son un producto del pentágono toda la tecnología desarrollada en el pentágono se la entregaron a ellos para que desarrollaran redes sociales satélites comunicaciones internet y fueran la cara del imperio estadounidense desde la empresa privada pero ellos tienen una posición de mando en estados unidos y quieren tener una posición de mando y dominio en el mundo entonces ¿por qué Elon Musk dirige el golpe de estado contra Evo Morales? por el litio y por las riquezas naturales de Bolivia y él lo dijo claro que sí derroqué a Evo Morales lo sacó en sus redes y estoy en condiciones de derrocar a cualquier gobierno del mundo lo dijo Elon Musk y otras barbaridades en que está metido con Blackwater o sea son los cowboys cibernéticos del siglo XXI que van a arrasar con el que ellos quieran creen ellos hay otro mundo ya entonces él lo que quiere ¿qué representa Elon Musk? el poder del imperialismo los multimillonarios la alta tecnología y vienen del pentágono ese cuento de que ¡ay! ellos son muy inteligentes y ellos crearon la tecnología de los cohetes que se lo echen a otro la verdad es que ellos son los empresarios del establishment del pentágono ¿y qué quieren de Venezuela? esclavizarnos dividirnos dominarnos y controlar el petróleo el gas el oro el hierro el aluminio el coltán las 25 millones de tierras de hectáreas de tierras cultivables de primer nivel el acuífero que tiene Venezuela en el orinoco norte y el orinoco sur y la posición estratégica geohistórica y geopolítica geohistórica porque somos la cuna de los libertadores de américa quieren apoderarse de la cuna de los libertadores de américa y geopolítica porque somos la vanguardia de la independencia la soberanía y la revolución en el continente tienen la joya de la corona para ir a recolonizar américa latina y el caribe esa es la verdad el pueblo venezolano sabe que está defendiendo está muy consciente entonces por eso es tanto odio de elon moct allá él venezuela seguirá su rumbo y la realidad mundial le demostrará la verdad de lo que es el nuevo mundo que ha surgido multipolar sobre donald trump yo llegué en septiembre 2018 un mes exactamente un poco más de un mes en que intentaron con unos drones explosivos a asesinarme en la avenida bolívar yo no había regresado a la avenida bolívar desde el 4 de agosto 2018 regresé hace una semana y yo estaba en la asamblea general de naciones unidas y me fui sorpresa aterrizó maduro en nueva york a representar a mi país pues y apenas aterricé y vamos sila y yo por la turpain 95 que da a nueva york porque aterrizamos en new jersey te ubica geográficamente es como 45 minutos 50 minutos por la turpain 95 uno llega a nueva york y recibió una llamada de la casa blanca que por favor un teléfono porque se estaba cuadrando una reunión de donald trump y nicolás maduro y seguimos yo dije bueno será un bromista dije yo no nos llamaron aquí a miraflores the white house the call the white house trump maduro estaba todo listo para la reunión no voy a revelar más secreto después se supo no se dio la reunión yo estuve en mi actividad normal fui para acá fui para allá estuve tres días en nueva york caminamos por la quinta avenida estuvimos en broadway ya el gallo pinto llegaba yo no se que era gallo pinto pero ya estaba en broadway en tiny school ahí se comen unos perros calientes buenísimos tipo gringo que es solamente con la salchicha y le echan las salsas a mi me gusta mucho eso y ahí me senté a comer y llegó un gentío a saludar con mucho cariño y un todavía lo tengo en la casa un dibujante de calle me vio y se sentó y me dibujó una caricatura muy bonita estaba del si también esa fue la última que fui a nueva york después se supo yo cuando fui agarrar el avión nos regresamos y dije que le habrá aprazado a trump que no llamó más llamaron como tres veces después se supo cuando se conocieron los documentos desclasificados y cuando john bulton y otros más colaboradores de trump escribieron sus libros que ellos le impidieron a trump hacer la reunión conmigo él estaba decidido pero lo bloqueó el canciller de entonces creo que era tillerson john bulton o sea lo rodearon pompeo ya era may pompeo lo rodearon y le impidieron la reunión y él tenía mil reuniones y bueno se le impidieron habrá que ver la versión de él en su momento si nos hubiéramos reunido ten la seguridad que otra fuera de la historia yo no me meto en la política estadounidense no sé quién va a ganar si gana trump o jamala pero cualquiera de los dos que gane tenga la seguridad que tiene en venezuela en nicolás maduro moro la única garantía de tranquilidad y estabilidad de este país que si desestabilizan este país las consecuencias para estados unidos serán gravísimas gravísimas las consecuencias para el mundo y la región serán gravísimas si llegaran a imponer un golpe de estado serán muy graves en venezuela en suramérica y en américa latina sé de lo que estoy hablando porque nos hemos preparado queremos paz señora camala señor trump no se dejen llevar por los mismos consejeros que lo llevaron a decir que guaidó era presidente la última vez que se reunió jorge rodríguez una semana antes de las elecciones de noviembre 2020 en méxico dos horas con dos enviados especiales de trump ustedes pueden buscar creo que fue el washington post o el new york time quien sacó la infidencia la sacó por ellos no por nosotros nosotros sabemos guardar secretos tú no sabes con el gentío que nos reunimos en el mundo hoy jorge rodríguez habló con medio mundo de todos los mundos y nosotros guardamos silencio ellos sacan infidencia ese reunión con dos personajes dos horas y estuvieron una hora y media mandando un mensaje de parte del presidente trump para entonces que guaidó era un imbécil que los habían engañado que lo habían hecho fracasar que al no le gusta ser un fracasado ni le gusta estar con fracasado ese era el mensaje esencial hay otra parte que no la puedo decir yo le digo a kamala harris al presidente biden que está en funciones todavía al candidato presidencial donald trump le digo a los demócratas le digo a los republicanos piensenla bien no actúen con odio con improvisación piensenla bien si no quieren bueno volver a la era guaidó hay un mensaje que nos manda guaidó acaba de llegar un video de guaidó porque guaidó es presidente de venezuela todavía reconocido por estados unidos la unión europea guaidó o miento y ellos reconocen a la asamblea nacional 2015 que está cesada en funciones pero la reconocen a guaidó y a la asamblea nacional entonces el problema es donde se va a juramentar gonzález urrutia si en las mercedes o en miami verdad que les parece entonces guaidó hoy sale a reconocer yo no sé si el golpe de estado contra guaidó porque él es el presidente en funciones desde miami para que los venezolanos de bien vean el engaño que algunos de ustedes han caído una vez más guaidó 2.0 ¿tienes listo el video? vamos a escucharlo gracias por participar gracias por la expresión de mayoría gracias por defender la democracia ganó venezuela Edmundo González Urrutia es electo presidente de venezuela gracias por participar gracias por la expresión de mayoría gracias por hablar guaidó listo no se diga más no te das cuenta como decía Hegel y le gustaba repetir a Carlos Mars la historia primero se presenta como tragedia y luego como comedia primero se presentó como tragedia guaidó cuánto daño hizo a la economía a la sociedad a los derechos sociales laborales a la estabilidad del país y ahora se está presentando como comedia de una diabla demonia y de un títere monigote esperemos que triunfe y siga prevaleciendo como decía Bolívar esperemos que prevalezca en esta hora de la patria la paz la estabilidad y la sensatez gracias bueno presidente yo trataré de aportar mi granito de arena y todo mi esfuerzo para que prevalezca la paz en Venezuela y me encantará pasearme por las calles de Miami con una franela que diga Maduro presidente no 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 te voy a regalar una que sale un gallo pinto que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos tenemos otra pregunta presidente en este caso del portal web de noticias de Brasil de facto por parte de Lorenzo Gómez Santiago buenas noches presidente buenas noches muchas gracias bien Lula ha hablado con Biden que dijo confiar en Brasil para resolver esa tensión aquí en Venezuela usted ha hablado con Lula desde domingo y si no tienes la intención de hacerlo y una última que Brasil puede hacer para ayudar en este proceso muchas gracias yo hablé con Lula hace 15 días ahora hemos mantenido comunicación permanente con Celso Amorim y con el canciller Mauro Vieira el presidente Lula el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo sacaron un comunicado muy bueno ayer muy bueno felicito el presidente Petro López Obrador y Lula le doy las gracias por toda Venezuela le doy las gracias Lula Petro López Obrador a las dos horas que se pronunciaron los presidentes de Brasil Colombia y México fue la declaración de Blinken Blinken lo que hizo fue responder el intento soberano de estos tres países latinoamericanos de evitar daños a Venezuela por eso es que Blinken se desespera en un gesto inusual en la diplomacia estadounidense y sale a decir que ellos tienen los resultados una guará pues diríamos desde aquí o sea Blinken el departamento de Estado tiene los resultados lo que tiene es la trampa que intentaron imponer con la guerra cibernética el domingo eso es lo que tienen una conspiración fuera de lo normal contra Venezuela porque dicen que es la joya de la corona nosotros estamos conscientes de esa conspiración lo dije hace más de un año la base de la conspiración es sembrar odio en una parte de la población activar mecanismo de violencia neofascista o fascista desconocer las instituciones y repetir el guion del golpe de Estado del 11 de abril 2002 y de todas las intentonas golpistas ellos jamás han reconocido los procesos electorales y lo anunciaron como lo acaba de decir el doctor Jorge Rodríguez lo anunciaron es que lo dijeron lo declararon por meses diez días antes un miembro del comando de campaña de apellido Pigeri muy propio de sus actividades políticas Pigeri dijo que ellos reconocerían solo sus actas y tenían la emboscada criminal tipo Ucrania así tomaron Ucrania en época de Obama con delincuentes un ejército delincuente con ideología nazi fascista y asaltaron Ucrania y mire llevaron Ucrania una guerra te acuerdas el Maidán como asaltaron Ucrania en el mismo momento 2014 que ellos repetían aquí vamos como en Ucrania vamos a asaltar con las guarimbas 2014 ellos lo dijeron y lo han dicho siempre siempre han gritado fraude yo tengo un video ahí lo tenemos completo o por separado 2004 referéndum que pretendió ser revocatorio tremenda muestra de civismo el comandante Chávez ganó por la calle del medio con un porcentaje histórico récord y mira lo que dijeron ellos adelante vamos al video a partir de mañana martes porque en el curso del día de hoy nos vamos a dedicar a recabar los elementos probatorios para comprobar ante Venezuela y al mundo el gigantesco fraude que se le ha hecho a la voluntad popular nuestros técnicos y los organismos que nos auxilian recabarán las bancas las pruebas y formalizarán ante los organismos internacionales un petitorio completo para auditar las máquinas para contar las papeletas y para proceder a examinar materialmente los elementos que cursaron en este proceso electoral a conciencia de que esos elementos no están en nuestras manos y pueden ser objeto de nuevas manipulaciones de nuevos fraudes ahí está presentaremos las pruebas próximo martes dijo pero no dijo la fecha que próximo todavía está pendiente Ramos Alú te hicieron hacer ese papelón nadie quería declarar la ultraderecha se escondió y Ramos Alú se volvió a someter a la ultraderecha desde esa época porque tiene rabo de paja los gringos lo llaman y le saben todos los secretos de sus andanzas y vagabunderías en la vida y de quienes lo rodean y lo someten yo he hablado con Ramos Alú muchas veces no voy a revelar que hemos hablado pero una cosa es Ramos Alú razonal racional y otro es Ramos Alú asustado por las llamadas de los gringos 20 años después con el triunfo de ese referendo tuvimos 10 años de paz absoluta que fueron los 10 años 2004-2014 de mayor progreso y prosperidad que ha tenido este país en 200 años después vino 2006 tremendo triunfo el comandante Chávez contra Manuel Rosales y que hicieron mira lo que hicieron adelante y yo quiero decir hoy que después de revisar todos nuestros Exipul hicimos dos con empresas bien calificadas con apoyo internacional hicimos además cuatro operativos más de conteo rápido de revisión de la SAC de evaluación de los resultados en función de eso y en función de lo que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral yo quiero anunciarle al pueblo de Venezuela que hoy iniciamos la lucha por la construcción de un nuevo tiempo para Venezuela que no me quedaré ahí que estaré a partir de hoy en la calle en la calle que el resultado del CNE no es la diferencia exacta pero el mal el mal el mal tampoco y las pruebas el grito también en el 2013 en la elección que le gané a Enrique Caprile este muchacho que está aquí con 10 días de campaña le ganó a Caprile que tenía 20 años los gringos preparándolo bueno menos de 20 años como como 10, 15 años lo tenían preparando los gringos era su muchacho ellos tenían tres candidatos los gringos y lanzaron a Caprile ningunearon a Leopoldo López lo obligaron de acuerdo a Wikileaks lo obligaron a apoyar a Caprile que no quería y a la Machado que sacó como tres puntos en las primarias que ellos hicieron mira como grita Caprile y después un día después llamó a descargar a la rechera y generó violencia en el país durante varias semanas adelante nosotros nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos uno por uno nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado el mismo cuento y se hizo participaron todos los observadores nacionales e internacionales y después que se hizo ellos salieron a decir que no reconocían tampoco la revisión por eso yo fui al tribunal porque el máximo tribunal tiene la experticia el peritaje la capacidad profesional para dirimir esto y es el máximo tribunal luego vino la elección en el mismo 2013 en diciembre nos trocó la elección de alcaldías y consejos municipales y ganamos bello la victoria fue bella y entonces salieron porque no pueden aceptar que los derrotemos y salió entonces fue el famoso Gerardo Blei que estaba hoy en Farmatodo feliz conspiran pero él estaba en Farmatodo hoy ¿tienes el video de Farmatodo? Gerardo Blei si porque ellos conspiran y el régimen y la dictadura pero estaba en Farmatodo feliz haciendo sus compras y entonces se volvió viral hoy una gente ahí unos muchachos parece que lo sacaron en sus redes sociales vamos a ver la respuesta de Gerardo Blei no reconocemos los resultados dados hoy por el Consejo Nacional Electoral no reconocemos los resultados no era más largo pero técnicamente lo mocharon ponmelo otra vez mira ponme sin sonido el de Capriles por favor porque tengo que hacer un comentario miren ustedes los personajes que le han echado varilla a este país desde el 2000 2002 ahí está ¿quién sale atrás? el vampiro Ocaris que organizó las guarimbas ahorita en Petare y contrató a todos los delincuentes en Petare con Guitletzi Ocaris Ismael García Henry Falcón el que está atrás que estuvo involucrado en el asesinato de Robert Serra no recuerdo el nombre ahí está Pérez Viva Mazamorro mira el Andrés Velázquez el Julio Borges ahí están mira Pablo Medina por allá ahora vive en Miami ahí están esos son los que dañan la nación ahí están esos son los que dañan la nación ponme a Gerardo Bley que ustedes lo mocharon chicos los resultados dados hoy por el Consejo Nacional Electoral no reconocemos los resultados dados hoy por el Consejo Nacional superar porque entonces ellos dijeron en diciembre 2013 esto es un plebiscito maduro decía Leopoldo López vamos por ti y le ganamos afortunadamente luego el 2018 fuimos ellos sabotearon la elección ya tenían preparado el golpe de Guaidó y entonces Henry Falcón participó Henry Falcón le metieron la apretada del siglo lo amenazó Juan Manuel Santos lo amenazó Julio Borges y la familia de Henry Falcón él sabe que estoy diciendo la verdad su hijo sus nietos y parte de su familia vivía allá en Bogotá y le amenazaron la familia y él entonces sin ningún tipo de evidencia prueba porque no la pueden tener mintiendo en plena elección del 20 de mayo 2018 dijo esto en tal circunstancia es obligatorio para nosotros denunciar el acuerdo firmado como incumplido e inexistente y de allí que no reconocemos este proceso electoral como válido como cierto como realizado para nosotros la misma película por eso llamo a toda Venezuela a respetar la constitución a canalizar todo por la vida de las instituciones y la ley a los que me quieren y me apoyan que hemos ganado a defender el derecho a la paz en perfecta unión cívico-militar-policial a los que no votaron a defender activamente su derecho al trabajo a la paz al emprendimiento a los que votaron por las distintas opciones opositoras y algunos no me quieran les pido que les respeto que no me quieran que no nos quieran pero por lo menos quieran a Venezuela basta de hacerle daño a Venezuela de estos pequeños grupos que ustedes conocen quienes son que los han engañado tantas veces no me quieran está bien que Dios los bendiga y los acompañe pero quieran a Venezuela quieran a su familia porque esta es la única tierra y patria que tenemos y Venezuela es el mejor país del mundo se los garantizo no hay otro y a todos los venezolanos y venezolanas bueno sigamos el camino de la paz repudiando la violencia a los criminales los criminales están siendo juzgados de acuerdo a la ley todos los capturados serán enviados a la cárcel de Tocorón y Tocuyito estamos buscando activamente a muchos jefes ahorita en tiempo real me están informando han capturado en el país a más de 10 jefes de los que prepararon las guarimbas con pruebas en la mano una vez que son capturados ahí mismo ellos declaran el 80% no votó el 80% viene de migrantes entrenados en Texas Colombia Perú y Chile es la verdad yo llamo a todos los venezolanos a preservar la paz a seguir trabajando prosperando ayer estuve revisando todos los índices de producción comercialización abastecimiento y las noticias que hay para todos los sectores productivos emprendedores trabajadores campesinos para los emprendedores son muy auspiciosas lo diré en estos días pero puedo adelantarme ¿verdad Delcy? tenemos la inflación del mes de julio que acaba de terminar más baja desde 1985 crecimiento económico inflación a la baja derrota de la inflación estabilidad cambiaria créditos emprendimiento trabajo producción paz ese es nuestro destino queramos a Venezuela unámonos en una sola carencia el amor a Venezuela la paz de Venezuela yo estaré aquí en mis funciones en mi trabajo y en perfecta unión cívico-militar-policial perdonen lo extenso pero es que tanta la mentira tanta la manipulación tanta la desfachatez que hace falta hablar y decir la verdad buenas noches es viernes y les deseo éxito en sus actividades nocturnas muchas gracias pues hasta la próxima de esta manera concluye la rueda de prensa internacional desde el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores en Caracas